La Nueva Nido es la primera leche en polvo con certificación orgánica de la Argentina. Pero, ¿sabes qué significa que tenga certificación orgánica? Que cumplimos con los estándares de la OIDA, cuidando el ecosistema del tambo, teniendo un suelo libre de pesticidas y agroquímicos, y respetando el desarrollo natural de las vacas. Elegí la Nueva Nido. Naturaleza certificada.